Albert Music Space Music Baby, no sé por qué te extraño si te fuiste Si me dejaste solo y triste Si te di mi corazón y lo jodiste Ahora solo quedan los recuerdos y las cicatrices Ahora me toca ver cómo pasan los días grises Ya sin ver cómo en las noches te desvistes Yo que pensaba que contigo tenía algo serio Ya me dejaste como un lapicero escribiendo ceros No sé por qué cambiaste, te di mi corazón y lo dañaste No entiendo por qué te fuiste Si te di lo que me pediste Empezaste como un juego y me envolviste Y si vuelves, no te conozco Lo siento por las noches cuando en mis brazos te dormiste ¿Por qué no viajas al pasado y miras todo lo que has dañado? Aunque lo intentes, no vas a poder ¿Por qué me perdiste? Vuelve al mismo infierno del que saliste Me perdiste sabiendo que yo daba todo de mí Y te fuiste si el amor que yo sentía era real y sincero Pero me trataste como un basurero Porque siempre tú fuiste primero En las buenas y en las malas pensando en ti Mira, me pagaste así Ahora me toca ver como pasan los días grises Ya sin ver como en las noches te desvistes Me perdiste sabiendo que yo daba todo de mí Y te fuiste si el amor que yo sentía era real y sincero Pero me trataste como un basurero Yo que pensaba que contigo tenía algo serio Ya me dejaste como un lapicero escribiendo ceros No sé por qué cambiaste Te di mi corazón y lo dañaste No entiendo por qué te fuiste Si te di lo que me pediste Y si vuelves, no te conozco Lo siento por las noches cuando en mis brazos te dormiste Me perdiste sabiendo que yo daba todo de mí Y te fuiste si el amor que yo sentía era real y sincero Pero me trataste como un basurero Ahora me toca ver como pasan los días grises Ya sin ver como en las noches te desvistes Yo que pensaba que contigo tenía algo serio Ya me dejaste como un lapicero escribiendo ceros No sé por qué cambiaste Te di mi corazón y lo dañaste No entiendo por qué te fuiste Si te di lo que me pediste Y si vuelves, no te conozco Lo siento por las noches cuando en mis brazos te dormiste Porque siempre tú fuiste el primero En las buenas y en las malas pensando en ti Mira, me pagaste así Albert Music Space Music Space Music Kwena Va a ser Space Music Kwena foto